Ven a Calzalandia, el mundo del calzado, y encuentra en todos nuestros locales la mejor atención. En septiembre, llévate el segundo par de zapatos a mitad de precio. Calzalandia, el mundo del calzado. Ven a Calzalandia, el mundo del calzado, y encuentra en todos nuestros locales la mejor atención. En septiembre, llévate el segundo par de zapatos a mitad de precio. Calzalandia, el mundo del calzado. Pasa contigo, tú vas y a ti.